Para las y los adolescentes de la Subsecretaría de Reinserción, es muy importante contar con personas que los entiendan, comprendan y los orienten a un nuevo futuro. Es por ello que hoy, en el Día del Trabajador y la Trabajadora SBS, te damos las gracias por el gran corazón y compromiso que tienes en la reinserción de nuestros adolescentes. Recuerda, eres el corazón de nuestros chicos y chicas y de la juventud de Guatemala. Gracias, feliz día. ¡Somos SBF! ¡Somos Reinserción!